hola qué tal chicos cómo están y sean bienvenidos a un nuevo capítulo del juego este como se llame donde vamos a continuar donde nos habíamos quedado o sabes que en mi otra partida yo hice mi otra partida después de haber hecho a ver tendría que aprender a hablar primero antes de contar lo que quiero hacer vamos a explicarlo un poco más en detalle agarré mi otra partida no que donde yo estoy más o menos parecido a esto agarre y fui y mate al tipo que estaba en el tejado este donde después te encontrás con el pibito y bueno básicamente todo lo que hicimos en esa parte hice toda esa parte y después recién después hice todo el camino del templo del monte congo este de acá y encontré un nuevo jefe un jefe opcional que está en uno de acá adentro justamente en frente de esa estatua dorada que antes se ve que yo vine y había un tipo rezando y no lo vi así que voy a hacer eso ahora mismo para mostrarles cómo es ese jefe que es bastante fácil pero antes quiero ir al castillo acá no habitación de cura porque el pibito en un momento te dice que está en la biblioteca o te dicen como que vayas a hablar con el pibito está en la biblioteca y nunca lo vi pero la biblioteca está acá al lado y soy un idiota y nunca lo vi así que era tan sencillo una vez está acá boludo o sea yo vine acá nunca lo vi no era de repado pero estaba acá entonces vamos a hablar acá con el pío el pibito llave del santuario del fuerte del cañón la llave un santuario en el interior del fuerte del cañón la puerta que hay detrás del ídolo del santuario debe abrirse la puerta que hay tras el ídolo del santuario el clan del hoyo sumergido disparará cualquier diseño que se acerque y las armas de los ojos de la serpiente son temibles a mujer estas mujeres entienden en el cami su vista aguda les permite matar a gran distancia ché esta llave la agarré en mi otra partida pero creo que no sé dónde que abre en el interior del fuerte del cañón le voy a sacar una foto a esta descripción porque después me voy a olvidar qué ítem es porque me parece re importante este lugar ahí va habría que ver después cuál es que entiende este juego por el fuerte del cañón y a qué lugar se refiere pero perfecto entonces ahora tenemos el pibito para hablar pero por acá había otro ítem si no me equivoco se va a abrir acá perfecto hace un pete el pibito bueno banca y te hablo bueno bien vamos a hablar a reggae ya me había hablado de dos minutos y por ahí por eso a mí me pareció el jefe por ahí por eso a mí me pareció el jefe pues yo había hecho esto antes de ir al templo este sempo mostrar la gota de cerezo acerca de la flor o sobre la piedra que cuál es la gota de cerezo vamos a preguntarle sobre la piedra y y y y y y y y y Bueno, esto ya lo hice. Pregunta por el agujero sin fondo. Claro, y la vieja me dijo que me tire. Verá que ya lo hice ese camino. Después tenés acerca de la flor. Primero, leí esto. ¿Qué es? Señor Takeru, estaba buscando información sobre la flora. Hay agua que flora de la flora y el libro habla de una flor blanca blanca. Es una flor blanca que flora donde el agua pulga. Se parece ser un componente de la flora. Un lugar donde, tal vez, en un profundo... Sí. La flora de la flora debería... ¿Dónde está esto? Está aburrido. Está aburrido de la flora, a la flora de la flora, dedicada al serpente blanco, profundo en la flora. Ah, este debe ser. Como su nombre implica, no hay camino adecuado ahí. Ah, creo que esta es la pista de que hay que ir al lugar que yo digo. Y esta gota te deja resucitar una vez más. Si debes ser tan amigable. Claro,閉á tus ojos. Mi lorado. El dragón de Takeru, de la flora de Takeru, vive conmigo. Ok. Igual, cuando vos morís y resucitaste, aparece tachado el otro. Así que no es que instantáneamente tenés dos continuos, por decirlo de alguna forma. Sino que tenés como que ganártelo, supongo, matando a alguien o haciendo alguna... Cosa, por ese estilo. Querido, no estoy seguro. Bien, ya estoy. Sí. Detrás del castillo. Eh, ahora me confundió. Porque, o sea, los chabones... Capaz que yo no estoy entendiendo algo muy obvio, pero... Te están diciendo, hay, hay algo atrás del castillo. ¿Cuál es el castillo? Mirá lo que es este lugar, boludo. ¿Me entendés? O sea, te hablan atrás del castillo como si hubiera un castillo súper destacable. Yo por castillo entiendo este lugar. ¿Pero qué es atrás? ¿Qué es el aquí y el ahora? ¿Qué es el atrás del castillo? Si es un lugar de la puta madre, boludo. Si hay algo muy obvio que yo no estoy entendiendo. Atrás del castillo supongo que sería esta parte. La parte donde están todos los monos y qué sé yo. Oh, los reiría a matar a esos. Uy, hay re que desaparecieron. Eh... Así que no sé. Bueno, no importa. La verdad. Que se vaya a cagar. Eso lo veré más adelante. Por ahora... Mi objetivo... ¿Se puede entrar por acá? No. Quiero ir al lugar del jefe. El jefe en realidad... A ver... Es un jefe... ¿Cómo lo puedo explicar? Tiene que matar a tres monos. Esencialmente. Y es como... ¿Se puede espiar? ¿Eh? Ah, re cualquiera. Eh... Con esta mina no puedo hacer nada, ¿no? Ah, a ver... Ah, a ver. Ah, a ver. Bien. Ah, entonces capaz que ya lo junté al ser eso y eso era un diálogo viejo, como el de tirarme en el pozo al que ya me tiré. Vamos a viajar al templo este congo, Sempo, como se llame. A ver si ahora tengo habilitado el jefe. Y el jefe es como una especie de... No te diría minijuego, pero es como un salón gigante donde tenés que resolver como tres acertijos para poder matar a unos monos y qué sé yo. Es bastante pavo. Claro, ve. Acá había un tipo rezando antes cuando yo vine la primera vez y ahora no está más. Y eso ahora te permite inspeccionar ahí y vas. Pero, antes que nada, acá atrás hay un ítem. Un bulto de grasa. Y también descubrí que hay una puerta acá. ¿Y dónde está? Acá. Hay una puerta que no se abre a este lado, así que después capaz que haya un atajo para volver acá. Como para tenerlo en cuenta. ¿Hay otro ítem ahí? Sí. Nunca lo vi. Bien. Ahora inspeccionamos y accedemos a esta. Nueva fucking battle. ¿Después qué más hice en mi otra partida? Avancé también un poco. Ah, mi otra partida. Creo que fue mi otra partida. En esta no. Maté al tipo ese de... A ver, ¿cómo te voy a explicar? Cuando estás en el valle, ese lado, que para llegar a un tipo te disparan 750 tipos. Bueno. Llegué hasta ese tipo y lo maté y después avancé un poquito más por ahí. Así que también hice un poco de ese camino. Creo que acá no lo hice todavía. Ahí va. Estamos en este sucio, filthy recuerdo. Es el mono violeta, el mono rojo y el mono verde. Es el mono violeta, por ejemplo. Campana del salón ilusorio. Una campana de 5 puntas de bronce envejecido. Puede usarse varias veces. Al hacerla sonar, tanto monos como lobos vuelven a su estado original. Sin embargo, cuando un mono queda atrapado en el biombo no puede escapar, aunque suene la campana. Básicamente significa que con esa campana reinicias todo el mapa. Pero yo nunca tuve la necesidad de usarla. Ahí está el mono naranja que me ve. Y les voy a... Bueno, mejor dicho, yo no. Les va a explicar este chabón cómo funciona todo este área. Uy, casi me caigo. Entonces ahora yo tengo que preguntar qué hace cada mono y entiendo cómo derrotarlo. Tenemos el mono naranja, que es el más fácil. Y es el mono que habla. No destaca ni por la vista ni por el oído, pero monta un escándalo cuando detecta una venenaza y los otros monos huyen despavoridos. Entonces este es como el más pete, pero hay el primero que hay que matar. Después tiene el verde, que es el mono que escucha. Este te escucha y se va. Hay que tener en cuenta el sonido y el morado es el que ve. Entonces, bueno, hay que buscar la forma de... Hay que buscar la forma de matar a los tres. Yo con el naranja, honestamente tuve suerte, porque no me acuerdo cómo lo maté. Pero bueno, acá tenés pistas. Por ejemplo, este lugar dice... Esta catarata hace que no se escuche una goma. Porque hace mucho ruido. ¿Ahí cuál me vio? Ah, ahí está el violeta. El violeta me vio. El naranja está ahí, mirá. Listo. El naranja del más pavo cagó. Llámate a uno. Después tenemos allá el que ve... ¿No? Y el que escucha está bueno, estará por ahí. Hay unos monos que te siguen, medio fantasmas, que te implican terror. Así que medio tenés que escapar. Pero, boca la te dis. Yo voy a venir acá adentro. ¿Hay uno acá? Ah, no importa. Y acá tenés este lugar en el cual, si abrís la puerta, entra viento y apaga una luz y no se ve nada. Entonces este lugar vamos a dejarlo así. Me encanta que escucho las pisadas atrás mío, boludo. Este lugar lo mismo, acá no se ve nada. Y acá está violeta, mirá. Lo enganché. Violeta es el que ve. Acá no se ve nada, así que lo enganché fácil. Tuve suerte. Yo me costó bastante encontrar. Justamente violeta fue el último que maté. Y me queda el que escucha. Pero para el que escucha. Lo escucho atrás mío, boludo. Está ahí arriba, me parece. Así que voy a hacer sonar la campana. Y lo agarro al verde. Listo. Listo, una pedorrada fácil como un templo, boludo. Ya está. Y ahora me queda el último. El último. No sé, no me acuerdo dónde está. Y no me acuerdo cómo lo vi. Así que voy a improvisar. Acá está. ¿Es este? No. Porque el último es como que no te explica nada. Yo el último lo encontré. Acá dentro lo encontré, me parece. Yo mientras partía lo había encontrado acá. Al que no veía. No, el que no veía no. Sino el que me quedaba. A ver si era ahí donde está el agua. Yo mientras partía lo enganché por suerte al último mono. Porque esos monos de ahí son inmatables. Así que al pedo. Vamos a recorrer un poco los caminos que quedan. Pero bueno, como ven, no es una pelea de un jefe que es difícil ni nada por el estilo. Concha de tu madre. Acá está, boludo. Ah, lo maté. Ah, mira. Era una pelotudez. Bueno, genial. Ejecución Ginobi. Y ya está. Y eso era toda la pelea con el jefe. La hice porque justo llegué acá y no me dejaba salir. Y digo, bueno, ya fue. Tenía ganas de jugar este juego, así que la hice. Pobre, me da lástima este mono. Sanctan Storm. Ponele. Y ahora desbloqueamos un nuevo área que personalmente no exploré. O sea, llegué acá y dije, bueno, no me quiero spoilear más que ya me polié todo ese área. Pero bueno, llegué acá y no vi que hay, así que vamos a por lo menos explorar este lugar. Recuerdos monos del biombo. Recuerdo que de combate contra un enemigo extraordinario que permanece en la mente del lobo. Uh, esto me va a permitir aumentarme el poder. Conecta con un ídolo, bla 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 bla. Los monos del biombo protegían los salones de la ilusión y se hicieron amigos de la niña celestial. Ninjutsu del titiritero Técnica de ninjutsu que manipula a la víctima como una marioneta Cuesta emblemas espirituales Activa después de un golpe mortal por la espalda Esta técnica obliga a quedarse temporalmente A quien debería haber abandonado este reino Una marioneta sigue el son que dicta su amo Pero los hilos se rompen Esto yo ya lo probé Básicamente cuando vos le haces el ulti por atrás El que te gasta los emblemas Y es como la fatality por decirlo de alguna forma Los tipos quedan vivos y dando vueltas No vi si se ponen de tu lado Creo que solamente se quedan dando vueltas como unos estúpidos Lo cual no me sería útil Pero lo voy a probar Porque si llegan a pelear para mi lado sería genial Así que vamos a activarlo ya mismo Y después cuando tenga oportunidad lo probaré Con esto vamos a los salones de la ilusión No sé si es de donde yo vengo No sé si la sala del mono se llama así Me parecería el pedo volver Pero bueno Capaz que te deja Después vamos a probar Y por acá a ver que hay Esto es genial Esta es la pibita con la que estaba hablando recién A ver Esta es tipo una sala por lo que veo Ah y por acá se debe seguir Pues ya el tipo saca la espada Como el tipo guarda la espada acá Debe ser alguno de esos lugares Tipo Lugares importantes Como lo llama el juego Ah perfecto Grajea Algún otro item No Bien y vamos a hablar con la mina A ver que nos dice Explorando un poco el área No parece haber más nada Nope A ver Genial ¿Mana? Si Oh pero no quería hacer eso ya mismo No boludo Me la dejó reservida Yo pensé que iba a ser un poco más difícil Oh nice Pará el tipo Se cagó en todo ¿Por qué es eso? Me pregunto ¿No son los que morir? Oh no me da que morir No quería morir Ah no te la esperaba ¿Ah? Ya el tipo se fijaba así Yo acepto su poder Ah mierda Espada mortal Holy shit Una gachi capaz de matar A los que no pueden morir Ah Su hoja carmes Si le arrebatará la vida A quien la desenvaine Solo aquel que me perde la resurrección Podría blandir tan terrible arma Oculta durante años En el templo Zenpo La espada tiene inscrito Su auténtico nombre Don de lágrimas refinado Y que cada que la uso Me muero boludo ¿Qué onda? Nice Pero a mi me encanta Revivir eternamente No voy a regresar No voy a regresar Para sufrir los tiempos De la inmortalidad Pero el heredito de dragón No denuncia Y yo Comparto el sentimiento de los heridos Shinobi de la Divina Yo he decidido Asistirte Por favor Aguanta tu mano ¿Qué? Bendita a nosotros Con una herida Bautista Bueno Genial Arroz Ah Fue una de las acagar Arroz caído de las manos De la niña celestial Recupera vitalidad De forma gradual Durante un tiempo Sí Me encanta Aunque sea falso El poder de la sangre del dragón Da sus frutos El arroz Es muy preciado El sabor Mejora con cada bocado Y levanta el ánimo Sin duda ¿Qué cosa que tienen los japoneses Con el arroz? La puta madre Solicitar arroz Dar capítulo sagrado apestado Dar capítulo sagrado apestado Dar las escrituras Del sumo sacerdote Del templo Sempo Pero no me dejaba Dárselo a curo a esto Sí Ya fue Tomá Este es para vos Fue una de las escrituras Debería esto a ti Gracias Lo aceptaré ¿Qué pasa? Yo 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 No sé Para qué Mierda Se lo Ok Ah Pero el arroz Es un ítem Que se consume Chao Yo pensé Que era Algo Primero pensé Que era una mejora Pasiva permanente Como que siempre Me iba a subir De a poquito La vida Y ahora Por lo que entiendo Es un ítem Tipo como el Estus O el La calabaza Que se consume Pero no sé Si se recupera Cuando descansar En el coso Porque se la podes Venir a pedir A la pibita De nuevo Así que bueno Fue En resumen No aprendí un pedo Voy a pensar Que por acá Vuelvo A los salones De la ilusión Porque eran justamente Los monos Eran ilusorios Y quiero ir por ahí Pero Ay bueno Ya fue Si no me saco La duda ahora Después Nunca voy a entender De cuál es el lugar Si Era efectivamente acá Puta madre Me quiero ir Genial Bueno Entonces Tengo todavía Un camino más Para ir Pero vamos a probar Por acá A ver que encuentro De nuevo La espada esta Que encontré Que chucha Es un ítem Como Espada mortal Ok No me la puedo equipar Ni nada Así que Acá tampoco está No Seguramente ahora Tengo que ir a hablar Con todo el mundo Para que me diga Que onda Tengo que ir a hablar Con el pibito Le dije Mirá Conseguí la espada Hice esto Bla 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 Pero bueno Quiero venir a ver Que hay por acá Y después tengo El otro camino Para hacer Que era el de No me acuerdo Pero bueno Lo que había hecho En mi otra partida Ah si El del valle Ese congelado Perfecto Ah mirá Acá está el atajo Yo que hablaba Del atajo Lo tenía A 5 metros Y tuve que hacer Todo un camino Del orto Para venir hasta acá Y lo tenía Acá en la cara Claro Porque al fin y al cabo Estaba en el templo Sempo Así que en algún lugar Tenía que estar Bueno Excelente Ya Acortamos un camino Vamos a hacer rápido El valle Sumergidos No Es acá Si acá Vamos a hacer esto rápido Antes de Proseguir con la historia Principal Porque vi que Se puede hacer este camino No es tan difícil Y Y a la mierda Vamos Vátele rápido Bueno Vamos Opa Me tengo que acordar De ayer Para atrás Con ese ataque No Para Hijo de puta Vos sabés Vos sabés que no me costó Nada La hice al primer intento De esta pelea En mi otra partida Y ahora me está haciendo Poronga el tipo este Au Hijo de puta Dale Vale Listo Este es uno De los dos Ok Vámonos Y es tan pavo Como esto Boludo Es una estupidez este combate Y listo Y este combate Que me costaba un huevo Lo hice en dos patadas Boludo O sea que me estoy empezando A volver un poco más Descente en este juego Y tenemos después Acá un ítem Acá hay un tipo para matar Pero no sé si después Se puede volver a subir Lo cual es un garrón A ver No Vamos a dejarlo ahí Porque después De subir un kilómetro Aquí por acá Me costó un huevo Encontrar este camino Así que menos mal Que lo hice fuera de cámara Y acabo en el que Corré como negro No es nada fácil esta Siempre La otra vez me pasó lo mismo Boludo Vos podés creer Ni me acordé Que estaba ese hueco Que hijo de puta Que creador de este juego Ole guacho Estos tipos Los tenés que tildar O sea No hay que cubrir El ataque Nada Nada es trafalario Y acá como sigo subiendo Bueno Están esas trampas ahí Hay que tenerlo en cuenta Ahora les muestro Ahora les muestro un poco La cuestión ¿Ves? Eso de ahí Esas piedritas Pues así son trampas Hacen ruido Y Revelan tu Maldita posición Yo no sé No me había dado cuenta Pero te gasta Emblemas Hacer esa ulti Por atrás Por eso ahora No la hago siempre Ahí hay otro Bueno Vamos por ahí Ah mira No vi esto O sea que se podía hacer Una ulti Desde esta distancia Genial Agarra el item Que está acá Pólvora Acá hay otro Y los dos que están acá Son jodidos Uy La vieja Porque son los del cañón Les tenés que caer de arriba Sí o sí Pero Es muy jodido De arriba te ven Y yo de acá no probé Pero calculo que te ven el doble Buah Perfecto Me salió Al pelo ¿Dónde está el otro? Acá Oh Watch No te vi Bueno bien Tenemos a este tipo acá Dame una semilla Raro que me dé una semilla Creo que ya me había preguntado esto En mi otra partida Pero La semilla Uh mierda La semilla era para el jefe de la vieja Entonces Oh ¿Dónde está boludo? ¿Qué hace acá? Man Oh Perfecto Ok Limpio este lugar Pólvora amarilla Es tipo la magneteta Un ítem de mejora Ah Nice Y guardamos Hermoso Creo Si mal no recuerdo Que ya más que esto No conozco de este camino O sea Llegué hasta acá Y dije Bueno Ya sé cómo avanzar Para cuando juegue Para la YouTube Podemos bajar ahí Por unos emblemas Creo que no hay más nada abajo O sigue bajando A ver No tengo idea A ver Este camino Tiene pinta Watch Ya me enfrenté A uno de estos Boludo Ok Bueno Este bicho Si te cubrís constantemente Es una pelotudez Pero la cámara Es una poronga No Pará man Listo Ya está Pero qué mierda La cámara Boludo No veía nada Termina acá No hay una puerta atrás A ver Ya En mi otra partida A ver Un gran abanico De hojas rojas De aralia japonesa Sirve como herramienta En prótesis De Shinobi Ah nice Crea un gran vortice Eventoso Que secuestra A quienes quedan atrapados Secuestro divino Con un abanico De ocho manos Una vez estarás bien No volverás de la segunda Si te secuestran Iremos al monte Congo Y haremos buenas obras En el templo Senpo Alright Ahí hay un pozo ahí En mi otra partida Cuando fui a matar A ese Bicho Ah Esta es la llave De afuera Ah Perfecto Ya está Ya descubrí Donde usarla Bien Acá de todo A todo estoy Un pozo ahí Ah pero No sigue Es para A ver Pólvora Y nada más Mirá todo El lugar Que hicieron acá abajo Ah no Está bien Ande culo Un camino por ahí Otro camino por allá Qué mierda este lugar Boludo Quería volver a descansar Pero de última Temporalmente me como una de estas Por las dudas Total Tengo siete más O sea Tampoco voy a Y esto Donde me lleva Acá donde empecé No Ah ok Sé que era un camino Alternativo Que podías tomar Bueno Entonces ya usé La llave Vamos de nuevo A ver Con esto no puedo interactuar Nope Eh Yo que iba a decir Bueno Todavía tengo que ir a hablar Con el pibito Sobre la espada Que conseguí Bueno Iba a decir algo Relacionado a lo que quería hacer Y ya me olvidé Ah Puedo mejorar Mi poder de ataque O sea Me voy a tomar el tiempo De volver Porque quiero mejorar Mi poder de ataque Con el recuerdo De los monos Bien Bien Estaba leyendo A ver si decía algo interesante Pero no Nada Fuera de lo cotidiano No A esto creo que no tengo Nadie enfermo Por la dracogripe Me parece No estoy muriendo tanto Por general Porque estoy jugando En modo medio cagón O sea Cuido de tener Calabazas O hasta el lugar No me gusta nada Boludo Esta música Es la misma De la serpiente Ok Bien Yo te juro Que no me spoileé esto O sea Me di cuenta Que era la misma música De cuando te perseguía La serpiente Y ahí Uy Le pegué un Y acá está La puta madre Jodeme Que es toda Otra parte Escriptada Ay dios mío Ay dios mío No Dame el emblema Si Ay dios Ay guacho Ya no me dio Ninguna escama Ay que cagón No Me lo queces a la serpiente No tengo ningún lugar Para ir Me parece que la tengo Que esquivar Y pasar Por donde está ahí Pasá Pasá Por favor Me la comí Uy guacho Me da pánico Esta serpiente Mirá lo que es Oh Ya veo que le tengo que caer A Rida y pegarla Y después hacer todo lo mismo Porque es como que Está puesta ahí Así que ¿Qué? ¿What? 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 Oh boludo Odio Odio esta parte O sea La muerte está Tocando la puerta Es más Preferiría volver a hablar Con la pibita Adamantita A todo esto Hay toda una sección Que hice Para Vamos a dejar esto Para después O sea Está bueno todo esto Pero ya sé que voy a morir Varias veces Por una cuestión De que no me conozco Al script Pero hay toda una zona Que yo había ido En mi otra partida Toda llena de fantasmas Era por acá Creo que se llevaba Por el charco de veneno Pero antes de eso Vamos a hablar con el pibito Habitación de cura Vamos a hacer eso Tranqui Después vamos a ir a la zona Esta de los fantasmas Que yo digo No me acuerdo donde es Pero creo que Creo que era ahí En la zona de veneno Y después vamos a venir A la serpiente Vamos a dejarlo Para el próximo capítulo De la serpiente Porque como digo Voy a morir Y no tengo ganas Así que A ver I asked a Lady Emma The tree is called An everblossom But it has worth it I see However It is said That someone Plucked a branch What's lost Finding a stormy Tree branch Let us gather What we can As you wish Mom That sword It is the mortal blade The sword That can Sí, fue dado a mí por el hijo divino de los... El hijo divino de los rígidos? Los monstruos en Sempo templo abandonaron, pero el resultado es los que se conocen como los hijos divinos. De los heridos falsos dragones. Espera, ¿los hijos divinos? Sí, muchos fueron creados. Para más pruebas de la corrupción que este poder trae a la humanidad, los tiempos de inmortalidad deben ser cerrados. Sí, mi señor. ¿Todo más? Yo veo que has agarrado algunos de los ingredientes. Mantén el buen trabajo. Bien, se los aflo, se los pide sobre el cerezo. Oh, esa puerta marcada con la outline de una persona. El señor Ishim una vez llamó, no tengo una idea de ver como... ¿Dónde? Sí, es la que yo ya usé a una puerta, así que te apoyás y te lleva, pero no hay ninguna acá. O capaz una pista que te da... Así en general, ¿no? Sí, acá no creo que no hay ninguna de esas. Bueno, bien. A ver Emma, ¿qué me dice? Para. No, era semilla al despertar, no era semilla la calabaza. Está bien. Tengo dos puntos de habilidad, pero a ver qué me puedo comprar. Esta, esto no me acuerdo qué hacía. ¿Esto qué es? Recupera postura al ejecutar un golpe mortal. No me vuela la atención, no me vuela la cabeza porque en un jefe no haces golpes mortales. Así que es nomás para cuando estás con muchos tipos y tampoco me va a cambiar la vida. Vamos a esperar un poco. Y a ver a dónde puedo viajar. Vamos a la parte esta. Claro, esto es lo de la serpiente. Y vamos al charco de veneno. Había un mercader que te vendía una semilla de calabaza. Creo que era el que estaba en el templo donde está el escultor, donde empezaba el juego. Después voy a pegarme una pispiada por ahí. Pero primero quiero explorar bien este lugar. Estos tipos están acá, ¿no? Sí. Vamos a matarlos. A ver. Ah, está bien. No pelean. Sí, boludo, pelea para mí. Hermoso. A ver. Debe durar un poco igual, pero... Le está disparando a cualquier lado, me parece. Oh, este tipo... Esto me encanta, boludo. Es buenísimo. Yo pensé que quedaban dándose vueltas así... Sin sentido en el mapa. Uh, me voy a ir allá arriba. Concha. Aparte dura bastante dentro de todo. Ya creo que ya murió. No, boludo. Están cajando a tiro todavía. Bueno, pero subí acá, flaco. Me estoy envenenando. Ey, es buenísimo eso, boludo. Aparte cuesta cuatro emblemas. Tampoco es la gran poronga. Che, me está yendo cada vez mejor en este juego. Estoy empezando a entender un poco el sistema de combate. Está bien. Me tomó nada más que diez horas de juego. Eh, poquito. Pero bueno, ya entendí cómo se juega. Igual no quiere decir que un enemigo al que no me enfrenté nunca no me vaya a hacer poronga, ¿no? Pero bueno. Es lo que hay. Tenemos esto ahí. Esto acá. Esto acá. Allá arriba creo que no se puede subir. Me parece. Yo por lo menos metropartida probé rápido y no pude. Así que ya encarnamos para territorio nuevo. Pero yo acá había venido. Se ve que no había avanzado por algún motivo. Acá debe haber un jefe opcional, boludo. Y no sé cómo activarlo. Es una arena muy obvia para que no sea un jefe. Y acá, claro. Ves, era por acá. Llegás a este lugar. Acá arriba. No me gusta a mí spoilearme lugares del juego en mi otra partida. Pero te soy honesto. Hay veces que tengo tantas ganas de jugar a esto y no estoy en un momento para grabar. Que me pongo a jugar en mi otra partida y me paso de lo que debería. Si, bueno, andate a la mazmorra, flaco. No sé. La mazmorra abandonada. Es como que no quiero que vaya ahí, pero... Si está acá parado como un idiota no me sirve. Sí, anda para allá, flaco. Capaz que después me ayuda a contra un jefe. Ahí está. Llegamos a este lugar de mierda. Que es una mierda. O sea, les anuncio de antemano que es una porfuckingonga. No entendí bien cómo avanzar en este lugar, pero bueno, no importa. Vamos a hacer un intento. ¿Por qué tenés? Primero pollos por todos lados. Acá abajo... Hay uno de esos decapitados que no entendí todavía cómo matar. Bueno, eso es si vas por allá abajo. Si no vas por allá abajo, llegas. A ver. No pienso bajar. Tenés este tipo. Pero debería haber un agujero en el segundo piso. Bueno, yo no encontré cómo llegar al segundo piso. Pero debe ser porque la manqueo yo. Así que bueno, vamos a intentar ver si ahora puedo llegar al segundo piso. Y por lo que dice el tipo, igual hay un jefe ahí. Porque te está diciendo como que es un tipo que se oculta en un segundo piso, etc. Así que... No sé, va a ser jodido. Pero primero... Primero, primero... Fucking primero. Hay que hacer algo peor. Que es matar a un mini jefe que todavía hoy me cuesta bastante. Que es el gordo tetón este que puede prender fuego. Así que vamos a... Vamos a improvisar un poco. El camino para llegar al tipo ese... Porque es así. El siguiente área... Está llena de fantasmas. Son tipos que podés matar. Y de hecho te da... La correspondiente vida cuando los matás. Lo cual está bueno. Pero no te dan objeto. No te dan nada. Y eventualmente es como que respawnean. O sea, son estos tipos de mierda. Que están... Se matan. Todo muy lindo. Pero si vos venís acá en 30 segundos... Está parado ahí de nuevo. Entonces... Es al pedo. Y ahí es donde tengo que entrar. Pero primero... Vamos... Come on. Vamos a ver. Si me hay lobo por acá. Un kilombo este camino. Uy, yo me caí. Soy un pete. Ajá. Avantita. Ah, tendría que mejorar mis armas. Me estoy olvidando un poco de ese tema. Era por acá, eh. Dale, guacho. Dejame saltar. Ahí va. Acá adentro hay un mini jefe. Un mini jefe está allá. Que está jodido. Porque te va a ver sí o sí. Creo que no le podés caer de atrás. Lo que más me interesa a mí ahora mismo es matar a los monos. Bien. ¿Queda alguno más? Creo que no. A ver si me puedo esconder de forma... Sí, hay uno ahí. Joder, hijo de puta. Dale, subí, mono. Vení. Acá. Yo no sé si hay alguna forma de esconderse de este gordo. ¿Qué pasa si me voy por acá? Ey, no vi este camino. ¿Se avanza por acá? Ah, soy un ciego de mierda, boludo. No vi este camino. Qué estúpido. Bueno, bien. Uy, jodeme que no... Ah, está, me puedo volver. Me voy a esconder un momento para que el gordo me pierda de vista y ver si le puedo caer en la cabeza. Yo en mi otra partida la hice legal a la pelea. O sea, le saqué los dos puntos de vida. Pero me costó un par de intentos. Porque es jodido. Ahí va. La concha de mi madre. Ah, no sabía que era doble. No. Oh, guacho. Oh, guacho. Oww. Oh, guacho. Oh, guacho. Oh, guacho. Oh, guacho. Bueno. No veo nada. La concha de tu madre, boludo. ¿Cómo me molesta no ver? Cámara de mierda. Oh, guacho. Eso me podría haber dolido muchísimo No tengo emblema No, flaco No es momento para morir Listo Bueno Ya se me gastó enseguida los emblemas Saque inferior y cosa El saque inferior creo que era la bebida del viejo Después se la voy a dar Al de Ijin Bueno, bien, fue jodida la pelea pero se pudo Acá hay algo Tiene repinta, no? No, no hay nada Qué raro Ok, bien Bueno, este camino Yo probé subir a donde estaba supuestamente el tipo S Que para mí es un jefe O sea, tendría que volver a descansar Pero ya fue No encontré cómo subir Pero Si acá hay un camino Puede que Sea esta la respuesta Si tiene toda la pinta Claro Y acá subís Qué ciego de mierda que soy, boludo Pero Es un problemón Porque si acá hay un jefe Con dos calabazas No hago nada Pero bueno Prefiero Ya que estoy medio hecho mierda Prefiero ver cómo es el patrón de ataque Y después cuando Si se puede entrar por el segundo piso Y después vengo con toda la vida Y ahí intento la pelea Full O sea, acá voy a tratar de sobrevivir nomás Para ver De qué me tengo que defender Acá No me gusta nada de esto ¿Hay alguien más en la habitación? No ¿Qué es esto? No oble la niebla Jodeme Ah, y ahora empieza la La pelea Bulto de seracadavérica Bulto de materia grasa Que se ha formado Y ennegrecido Dentro del cuerpo Se usa para las mejoras puntas avanzadas En la herramienta de prótesis Una larga enfermedad Provocará un tumor Crezca y se enegreca más Es costumbre picar agua Cuando se estirpa Ah, esto es tipo Una mejora de arma ¿Tendré que usar una semilla? Ya Quiero actuar rápido Ya está Ya está Ah, este sacó toda la Che, un dulce Que nunca tuve, creo Este sacó toda la La niebla Porque era el que la estaba casteando Ey, fue pelotudísimo esto Ni llegué a ver Qué ataque tenía Lo hice pija Hermoso Si me tomé un dulce Para tener defensa Todo Había que fundirlo Claro Capaz que era un pobre tipo Que se estaba defendiendo Ahí adentro O sea, estaba Mantenía ahí Como para que nadie lo joda Y yo fui Y lo maté Soy un pedazo de mierda Acá Yo exploraba todo esto Con la niebla Y era un dolor Boleal Mirá, boludo Hay un ítem ahí abajo Así que seguramente Después se continúe Por ahí A ver Grajea Menos mal que Claro Porque había ido un camino ahí Ah, no, pará Acá mismo me puedo tirar Ah, el camino Debe seguir por acá Pero Quiero hablar con el viejo Que se estaba muriendo Y de paso Explore un poco el lugar A ver Y de paso Descanso Porque tengo Dos calabazas El cara de nada Está por acá El decapitado O murió No, no era acá Era más abajo Oh, qué lindo Vos podés creer que yo Explore todo este lugar De arriba abajo Con mi otro personaje Con la niebla Y todos los tipos Y encima está lleno De lobos Fantasma Y es una Patada en los huevos No, esto es donde vas Al mini jefe Entonces sería por acá Bueno, pero esencialmente Este capítulo Ya lo recontra Terminamos Una tumba Acá, returgo Y el próximo capítulo Tenemos un camino Por ahí abajo Tenemos el lugar De la serpiente Tenemos Oh, cómo miada vuelvo Qué tanto Quilón voy a volver Con el ídolo Qué tanto Tenemos el camino De acá abajo Tenemos el camino De la serpiente Y No me acuerdo bien Qué otros caminos Disponibles Tengo No son muchos Estoy empezando A atar un par de cabos Sueltos que tengo Así que No es tan No tengo tantísimos Lugares para ir Eso está muy bueno Puro cierto No, me quería asomar A ver si veía Al ídolo Al decapitado Ahora se los muestro Y tengo que aprender Cómo matar A esos decapitados Porque ya intenté Uno Y me hizo poronga Y no le saqué Ni vida ¿Me entendés? Encima tienen dos Así que ponele Que le saque uno Cayendo de arriba Pero así todo No resuelvo el problema Porque vos te podés Comer el agente Purificador Y qué sé yo Pero el tema Es que la barra del terror Se llena Y te insta a morir Esto es re jodido Bueno, era una pelotuda El diálogo Bueno, tenemos ese camino A ver si puedo bajar Porque no lo veo Tampoco al ídolo Al decapitado Ahí está Cinco de hierro Mierda Voy a probar ya mismo Y ir a mejorar el arma Ahí está El hijo de Topu Y tiene dos ítems Después voy a tener que ir A ver qué onda Pero bueno Entonces, cuestión Vamos a ir Al ídolo Del templo desolado Qué bien que avance Genial No sé si morí en este capítulo Creo que no A ver Señor Chabón Esto me lo voy a sacar Este vende una calabaza Ya se la compré Esto no me interesaba Las grajeé así Dámelas todas Bueno, todavía no Después voy a buscar Otro mercader Porque tengo bastante plata Capaz que encuentro Alguna semilla O algo así Copado Y este viejete Algo nuevo No tengo Ah, sí Tengo el secuestro divino Y yo me quiero mejorar Me puedo mejorar Tenemos El hacha Me gusta Me agrada mucho el hacha Yo también me quiero mejorar Este Vamos con este O sea que mi otra partida Estos dos no me interesan Mucho No sé por qué Pero tengo como Veinte de hierro Hay unos enemigos Que empecé a matar Que me empezaron a tirar hierro Así pero A baldazos Y acá no tengo nada Boludo O no Era pólvora eso No sé Pero bueno Cuestión que tengo Me podía mejorar Lo que quería No sé qué onda Acá no tengo más nada Acá hacer Esto me lleva Rezar me lleva A la hacienda irata Esa de mierda Bueno Mira vamos a descansar acá Como para tener varios lugares Para ir Después en el próximo capítulo Voy a tratar de ir A algún mercader Que tenga más o menos a mano Era en este En esta partida Que me compré la máscara La media máscara Sí Trozo derecho Está bien Voy a comprar la otra máscara A ver para qué me sirve Tengo que ir a hablar Con el gordo ese Que llora A ver si Algo que Lo que descubrí Me sirve Para hacerlo desaparecer Sea lo que eso signifique Me falta una más Y ya puedo Tener otro de estos collares Para extender mi vida Y todo Todo bien Así que nada Chicos Un capítulo exitoso De Sekiro Sheltai Twice Así que muchísimas gracias por ver Y nos estaremos viendo En un futuro video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video